El chiquilín abre la boca y huele un bostezo, y otro, y otro más, todos pájaros. El chiquilín es barquero, cruzó el río llevando gente varias veces aquel día. Sus hermanos pequeños duermen todos, juntos en la cama de al lado. El perro los cobija y pareciera sonreír. El enigma del barquero, un cuento de Laura de Betache.